Natalia Ochoica, buenos días, muchas gracias por atendernos. Consejera de Servicios Públicos y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza. Nos encontramos en Conamo Local, punto de encuentro de pueblos y ciudades para la sostenibilidad. ¿Es posible conectar la ciudad a través de la naturaleza? Bueno, no solamente es posible, es que es necesario e indispensable. La mayor parte de la población del mundo vive en ciudades y esa es una tendencia que va a ir incrementando en los próximos años y por lo tanto estamos obligados a encontrar un modelo de ciudad que sea compatible con la salud, con la calidad de vida y con el medio ambiente. Estar en contacto con la naturaleza es indispensable para la salud mental y física de las personas y por lo tanto el nuevo modelo de ciudades del siglo XXI tiene que ser unas ciudades que estén vertebradas por las infraestructuras verdes y existen múltiples soluciones para conseguirlo, desde infraestructuras verdes en los viales públicos, desde los alcorques floridos para poder fomentar la biodiversidad y la polinización, desde los bosques urbanos que se implantan en pequeños espacios y que son un oasis, digamos, de naturaleza dentro de lo que son las ciudades, hasta otros parques y superficies más amplias. La cuestión es aquí que tenemos que encontrar esas soluciones. Efectivamente, y la siguiente pregunta viene un poco al hilo de esto. ¿Cuáles son los retos a los que se enfrentan las ciudades para potenciar su infraestructura verde? Pues, sobre todo, tener los espacios en los planes generales de ordenación urbana, dedicar más espacio a las infraestructuras verdes para que eso sea posible. Y, segundo, encontrar soluciones eficientes y sostenibles en el tiempo, que sean igual, no puede ser todas las infraestructuras verdes, parques ornamentales clásicos que requieren grandes recursos hídricos y recursos humanos y técnicos en su mantenimiento, sino buscar unas estructuras mixtas donde haya algunos espacios para esos parques más clásicos y que necesitan un tipo de mantenimiento, con otros tipos de bosques o infraestructuras verdes que son más sostenibles, más fácilmente sostenibles y, por lo tanto, están más próximos a un concepto de naturaleza que también es el que buscan los ciudadanos. Con lo cual, yo creo que una buena planificación de las infraestructuras verdes de forma muy estratégica es necesaria. ¿Cómo se puede implantar ese cambio a través de los gobiernos locales? Pues, lo primero, formando, o sea, dándole la importancia que tienen las infraestructuras verdes en la estrategia y en los planes generales de las ciudades, en el urbanismo de las ciudades. Por lo tanto, hay que buscar esos recursos económicos. Nosotros, por ejemplo, desde que llegamos al gobierno hemos duplicado el presupuesto dedicado a las infraestructuras verdes, a los parques, jardines, al mantenimiento en general. ¿Por qué? Porque son espacios de salud, son espacios que demandan los ciudadanos y que realmente influyen directamente en la mejora de la salud de la ciudadanía. Con lo cual, hacen un carácter preventivo en la salud y es mejor invertir en prevención que luego en enfermedades y en curarlas. Con lo cual, en ese sentido, creo que se necesita la visión estratégica, la importancia de verdad que tiene para la salud de los ciudadanos y, por lo tanto, acompañarle con las partidas económicas y, por supuesto, con técnicos que sean capaces de desarrollar todos esos planes, de buscar soluciones innovadoras y de no seguir haciendo siempre lo mismo, sino de ir creando buenas prácticas, compartiendo buenas prácticas e innovando también en la gestión de las infraestructuras verdes de las ciudades. Natalia Ochoica, gracias por tu tiempo, por atendernos y por contarnos cómo se está trabajando en Zaragoza en PRO y en Fomento de la Biodiversidad. Muchísimas gracias.